¡Arriba Montelíbano! Yo le perteneco y envíe su cuerpo y sobran las palabras si estamos en la cama ¡Dura! Jure que no volví a verla pero que pelea con el corazón La vida hasta puedo perderla pero como hago desde ese amor Voy a luchar como un guerrero y a campaña espada voy a batallar Porque soy quien le da de día lo que a él de noche no le puede dar No sé tú, pero yo tengo ganas contra el mundo Lo que le da la emoción que se te va cuando estamos juntos Díselo, se acabó, que tú preferiste estar conmigo Fiesta más, que es verdad, pero yo te haré contra el cupido Y se llama la trastecita, que le pone en el picantico A este amor que es tan bonito, que ha nacido entre ti y yo No sé tú, pero yo tengo ganas contra el mundo Lo que le da la emoción que sentimos cuando estamos arriba, 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 arriba ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Loyocita joder! ¡Oh cariño! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y todo el mundo arriba! ¡Y todo el mundo arriba! Yo quiero ver la gente que está allá atrás, la gente de atrás que me levanta la mano así, 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 todos, todos, arriba, brincando, 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 brincando. ¡Y todo el mundo arriba! ¡Y Gabriel Calle! ¡Y juntito nuestro querido Jorge, todos! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 Tengo ganas de... ¡Eh! 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 ¡Eh!